Acá se viene Peñarol a apertura desde la derecha para Luciano Fernández, va al centro La pelota a primer palo, cabezazo de Oliveira, entra Beatriz, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Silveira! ¡Gol! Para Peñarol, da Silveira Agustín, entrando por el segundo palo, tirándose en paromita con las piernas hacia adelante La peinó primero Cristian Oliveira, luego del centro del PIB Fernández Peñarol pasa a ganar en los 8 minutos, un gol contra cero Y decíamos que no había llegado todavía el equipo aurinegro sobre el arco de Santiago Guandas Pero ahora sí, en esta oportunidad, el centro de Luciano Fernández, no llegó Viatri, pero sí Agustín da Silveira Para allí tocarla, vencer al arquero, justamente Bayron Martínez y poner el 1 a 0 prácticamente en el arranque A los 8 minutos, para el equipo carbonero, aquí en el campeón del siglo Vamos que vamos, el fútbol país Viene Alvarado, Alvarado juega para la derecha, para Jules, Fran Jules Va a buscar la pelota por abajo, viene entregando para Pereira que le puede pegar Toca muy bien hacia adelante para Milibia Se cruza Jairo Neal, Jairo Neal recupera en el sector zurdo Sale por el sector izquierdo Va hacia adelante, otra vez ahora Peñarol, juega Beatriz Entregan para Ventancur, va teniendo la pelota Ventancur Paso al frente ahora Rossi Juegan para Rodrigo Sarabia Se viene Peñarol que va a buscar el segundo, otra vez para Luciano Fernández Buen centro, gol Gol, Ventancur, gol, de Peñarol Ventancur, 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 que buen centro Otra vez el pibe Fernández, por arriba Peñarol en dos minutos consigue el segundo gol de la noche Peñarol 2 y la copa de Morena en el rincón Donde está el grito de Hernando, Peñarol lo Santiago Andercero Y rápidamente Peñarol saca ventaja en este partido Otra muy buena proyección de Luciano Fernández Este juvenil lateral por la derecha también Que tiene ese fuerte, verdad La subida, la proyección, lo hizo en el primer gol Ahora lo hace nuevamente con un centro perfecto Y en las alturas se elevó de muy buena manera Ruben Ventancur para poner el 2 a 0 para el equipo carbonero Vamos que vamos, el fútbol país